Ya siete, a siete de octubre del dos mil veinte, siete días de este, el décimo mes de el año dos mil veinte. Un mes y año difícil, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes, querido auditorio, en temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, en temas, por supuesto, de salud, y no se diga, en temas de corrupción e inseguridad. Sí, porque la inseguridad va de la mano con la corrupción. Y, de verdad, querido Victorio, preocupantes. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los intentos, a pesar de los discursos, la corrupción reina. La corrupción es parte, parte, lamentablemente, de nuestro sistema. Parte, pues luego, pareciera hasta fundamental, un requisito, en estas administraciones en nuestro país. Triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. La situación es crítica en todos los sentidos, en todos los aspectos. A pesar de los gritos, a pesar de las voces de los habitantes de nuestro país, Mujeres, para exigir justicia y seguridad. Triste y lamentablemente, cada día, cada día que pasa, la situación es más crítica en temas de seguridad. Mujeres, mujeres, constantemente desaparecidas. Mujeres y hombres. Pero, en últimas fechas, mujeres, que desaparecen y que luego son localizadas sin vida. Así, como usted lo escucha. Tan solo hace unos días, si usted lo vio, usted se dio cuenta, usted se informó a través de los diferentes medios de comunicación. A través de las diferentes plataformas de 90 grados, el tema de Jessica, el tema de Citlaly, y temas de diferentes mujeres. Pero tan solo, en menos de 15 días, desaparecen tres mujeres. Las mismas que aparecen sin vida. El tema de Jessica, pues ahí va caminando. Ya está detenido el presunto, o uno de los presuntos asesinos de Jessica. Este joven Diego, de 18 años de edad, quien fue detenido incluso en el estado de Jalisco. El día de ayer, la Fiscalía da a conocer, luego de que en días recientes también, es localizado el cuerpo sin vida de Citlaly, la enfermera que usted también conoció, supo a través de las plataformas de 90 grados. Citlaly, quien presumiblemente, de acuerdo a la información que emite la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, es asesinada por dos mujeres. Dos mujeres. Una de ellas, presumiblemente, sobrina, familiar de la propia enfermera. Así, como usted lo escucha. Y esto, presumiblemente, por diferencias, por simples diferencias, de acuerdo a la información que hasta ahorita es emitida. Que hasta ahorita se ha dado a conocer a los diferentes medios de comunicación, o a los medios de comunicación, querido Victoria. De acuerdo a la información que emite la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, la enfermera salió a comer, o comió, en un restaurante con su sobrina y otra mujer. Posteriormente, se trasladaron a un domicilio, donde, pues, la golpearon y allí perdió la vida. Y con, ya con el cuerpo, en el propio vehículo de la enfermera, se trasladan y abandonan el vehículo en el municipio de Cutseo. Después, es localizado el cuerpo, ya sin vida, y así lo dan a conocer las autoridades, en el estado de Guanajuato. Se había dicho que en el municipio de Yuriria, y el día de ayer, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, en voz de su titular, el fiscal Adrián López Solís, da a conocer que fue en el municipio de Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato. Y, por supuesto, de acuerdo a la información que emite, el modus sería diferencias. Pero bueno, hay que esperar, hay que esperar todavía, qué hay detrás de este tema, cuál es, finalmente, pues, valga ya la versión oficial, de acuerdo a cuál sería el modus, y esto, luego, después de las investigaciones que la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán está realizando. Pero bueno, por otro lado, querido Vitorio, Delta, este huracán, pues, bueno, ya tocó tierra, ha tocado tierra, y, pues, uno de los estados más afectados de nuestro país, pues, es el estado de Quintana Roo, donde, pues, se prohibió totalmente, pues, vuelos, se prohíben los vuelos, lo que genera, los vuelos de aviones, lo que genera incomodidad en muchos, pero en muchos usuarios, en muchas personas, que, pues, luego, pues, ellos tenían que volar, tenían que salir, y, créeme, querido Vitorio, que a veces en estos casos de riesgo, en estos casos, cuando luego se, ya hay pronóstico, pues, de un huracán como el que, de la categoría de Delta, que, ah, de verdad, se esperaba, o sea, que llegó con mucha, mucha fuerza, con mucho riesgo, mucho peligro, por supuesto que se tienen que tomar las medidas necesarias. En, en algunos lugares, donde, pues, quisieron volar a las personas, y que ya las empresas habían prohibido los vuelos, y que ya habían cancelado los vuelos, querido Vitorio, hubo personas molestas, porque no, 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 este, se prohibió, pues, no querían quedarse, querían volar. De verdad, lo digo con respeto, pero, esas medidas se hacen por seguridad, se toman por seguridad para garantizar, por supuesto, la integridad de todos. Se cancelan los vuelos, causan problemas, en la, en comodidad en las personas, porque lo vimos, eh, nuestra compañera Berenice Suárez, quien está por aquellos lugares, nos informó, hizo transmisión desde el aeropuerto, transmisión de los diferentes lugares, allá en, precisamente en el estado de Quintana Roo, en Cancún, en Playa del Carmen, en diferentes lugares, donde nos informó en tiempo, nos ha informado en tiempo de la situación que se vive en aquella, en aquella región, en aquel estado, en Quintana Roo. Bueno, tocó tierra, esta noche, madrugada, en Cancún. Los hoteles, pues, prácticamente, eh, vacíos. Se instalaron albergues en diferentes lugares, en el centro de convenciones, en diferentes, en diferentes lugares, donde resguardaron, por supuesto, a habitantes, a turistas, a el resto de la población, desde luego, muchos de ellos que fueron evacuados de las diferentes comunidades de riesgo. Los habitantes, los comerciantes, pues, cuidaron, trataron de dejar sus negocios, eh, protegidos, muchos con madera, cubiertos, el, pues, con madera, como luego, pues, se hacen estos casos en los diferentes lugares, luego, del mundo, donde se presentan estos, pues, estos, valga, eh, momentos, estos tiempos de desastres, estos, eh, eh, pues, desgracias por la propia naturaleza, por el propio, pues, luego, pues, medio ambiente, este clima, estos cambios, que nosotros mismos, los seres humanos, lamentablemente, provocamos, querido, querido auditorio. Delta ha tocado tierra, y, pues, más adelante, el día de hoy, le informaremos, le estaremos informando puntualmente, de todo lo que ha, ha provocado, lo que ha generado, del, allá, en el estado, de Quintana Roo.